Música Si de las amarillas o de las verdes O de las verdes y de las verdes Ay, de las verdes Yo quiero que me digas Si tú me quieres Yo quiero que me digas Si tú me quieres Muchacho loco, muchacho loco Muchacho loco, quítate de mi lado Muchacho loco Pero ayer no me quites Ni hoy tampoco Me rinco en cuero, me rinco en cuero Perdí un pañuelo Un panador cazando Perdí un pañuelo Y yo que lo llevaba La nieve en cuero Maduro en cuero, maduro en cuero Maduro en cuero Maduro en cuero Quiero que te lo llevaba Y yo que lo llevaba Pongan cuidado Pongan cuidado Gracias.